Queda uno de los enemigos Última derecha Volt, volt, volt Entren, entren, punto, entren, punto Aseguren el contenedor de riesgo biológico Por ustedes voy yo tambien Andale, arme ahí para atras Ahí, ahí, andale Venga, dediques Ahí, viejo Ahí, viejo Ahí, viejo ¿Adonde, papu? ¿Adonde vas, hijo? Hostia, ¿Adonde? Uy, papu We are lucky, we Ya lo mataron Ahí va un pulso electromagnético. Ah, no era el Mioto, ¿verdad? Ahí está el Mioto, ahí está el Mioto. Todo armado. Le dieron Vila, Vila, Vila. Ya está atrás en la pared, todo honduras, honduras. Ya está atrás en la pared. Solo queda un atacante vivo. ¿Qué tiras? Buenísimo, JT. Equipo enemigo eliminado por los atacantes. Cuatrazo, papus, cuatrazo. Alguien lo está siguiendo. Ahí está, le voy a marcar al Thacher. Está en escaleras de caracol. Queda un enemigo. Uy, qué rico estuvo eso, wey. Va a bajar escaleras de caracol. Se va a hacer el Thacher o si no va a ir por garage. Una de esas dos. Escaleras de caracol. Caracol, caracol. Ahí está. Uy, la hice bien rico, wey. Esta Peta se no es...